El fin de la noche Llena de alma y picardía La alegría de su cuerpo despertaba un huracán Como una flecha aquí en mi pecho Quedó grabado su misterio El conjuro de sus besos entendió la tentación Dime, quitana, ¿dónde fuiste? Te he perdido en este sueño Y hasta el día en que te encuentre me irresisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré ¿Cómo olvidar? Tus ojos verdes es veranda Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad ¿Cómo olvidar? Aquel encanto de sirena Que ahora corre por mis penas Y me puede enverenar ¿Cómo olvidar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y hasta el día en que te encuentre me resisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día en que te encuentre me resiste a despertar Juro que algún día yo te encontraré ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo olvidar! Tus ojos verdes es veranda Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad Como olvidar Tocando de sirena que ahora corre por mis venas Y me puede envenenar Como olvidar Tus ojos de desesperada Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad Como olvidar Como olvidar Tocando de sirena que ahora corre por mis venas Y me puede envenenar Por ti Por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré ¿Cómo olvidarte? Como arrancarme de los labios Todos tus besos de alma Esa mirada triste que embrujó mi corazón Como olvidarte Sin te quitar Estoy perdiendo la razón Como olvidarte Ay mami, mami Mira que te quiero Porque tú me haces feliz ¿Cómo olvidarte? Mira, mira, mira Cómo suena, suena, suena mi corazoncito Como olvidarte Pero mira cómo mames tu cabera Cómo tú en la piel Estoy muriendo Como olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Tus ojos verdes Esmeralda Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad Cómo olvidarte Aquel canto de sirena Que ahora corre por mis venas Y me puede envenenar Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte